Se continúa trabajando en el polo productivo Cautolayaya enclavado en el municipio de Jiguaní. En esta ocasión visitamos la estación de bombeo en la comunidad de La Jatía, donde se trabaja para lograr poner en funcionamiento la primera de las cuatro turbinas que se necesitan para poder abastecer los canales con agua y que el preciado líquido llegue hasta todas las máquinas de riego. Actualmente se trabaja con la estación de bombeo de La Vuelta, pero esta se muestra insuficiente para poderle llegar a la demanda una vez que se logre poner a punto todas las máquinas. Las tierras de la empresa agroindustrial Jiguaní son laboradas por soldados del Ejército Juvenil del Trabajo, unidades básicas de producción cooperativa y campesinos asociados. Todos necesitan de la prontitud de las reparaciones para aprovechar la campaña de primavera en el alistamiento y la siembra de las tierras. En estos momentos estamos enfrascados en la reparación de lo que es la succión, que es lo primero, se va a cambiar la tubería metálica por una tubería de polietileno de alta densidad, se van a dar el mantenimiento de los cheques, también se está reparando en conjunto con Desmonte el tema de la salida. Este trabajo que se está haciendo va a ser de gran importancia porque van a trabajar todas las máquinas de riego que dan producción para toda la provincia y parte del país. Un mes posiblemente debe estar terminada la obra. La intervención es integral y recursos hidráulicos ha mejorado la red de abasto de agua a los pobladores de la comunidad. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.